Gracias por ver el video 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 Mucho, mucho Mucho, mucho Pero que me lo diga también es que sé que trabaja tan imposible tan imposible tan imposible el parejo visual Bueno, vamos a ver el video Bueno, vamos a ver el video Bueno, vamos a ver el video ¿Dónde está? ¿Dónde está? Una pregunta Vamos a ver hoy Mira, para raro Así que bien y aquí Usted se no debe El video Máscaras Como las máscara اطres se romperon Y volver a comprar las máscaras Bueno, eso podría decir Soy Marta, no sé, más o menos canto bastón, pero la realización del vídeo fue 500 euros. Y el tercero es el servicio de consejos para que vamos a cuidar de este vídeo. Claro, bueno, y aunque no se cuantifica dinero, vamos a ver, a la ayuda de esta gente, o si, por ejemplo, habría un vaso que ha querido cobrar, yo no voy a poder pagar, porque yo no voy a poder pagarme. Gracias. 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 ¿Queréis más preguntas o que nos contamos más cosas? Que a lo mejor hay muchos que estáis deseando saber si no nos atreveís a preguntar. Sí. ¿Ya no explicaste cuál es la máscara de una? Ah, pues, ah. A ver, hacéis lo mismo, para que me pusieran el resto. Sí, lo que me pusieran. El motivo de la máscara de una. Sí, cuando a mí me ofrecieron, una vez que ya teníamos grabado el audio, que lo grabábamos en el Faredo, con Namiz y con Fari, y una vez que se masterizó y se mezcló, que hicimos, se hizo la mezcla y el master del audio, pensamos, y claro, ahora que le ponemos, ¿no? Y se nos ocurrió en conjunto darle un significado totalmente anónimo desde el punto de vista de que todos, pues, en algún momento, cometemos errores o todos tenemos problemas. Ya hablamos de esto en concreto, como puede ser el consumo, sino cualquiera de cualquier cosa en la vida, ¿no? Y le queríamos dar esa escena como de protesta social, de que un conjunto de gente, pues, en este caso, aquí no están todos los que participaron, pero los más figurantes, Mónica también es muy figurante, bueno, también. Queríamos darle un contexto como de revuelta social desde el punto de vista de que alguien sale a la calle, ¿no? Y, por así decirlo, se lanza a la calle de forma anónima, como veis ahí, enmascarados, ¿no? Y, simplemente, eso, simbolizar, ¿no? Eso de salir a la calle y protestar por algo. En este caso, ¿protestar por qué? Pues, protestar, pues, a veces, por las consecuencias, ¿no? De las cosas. Como os decía, la canción no está en contra de nada. Tú no escuchas la canción, no vas a oír, no fumes o no hagas o fuma o haces todo lo otro. No, no. Es una historia, tiene un significado y, evidentemente, cualquiera de los que estamos aquí presentes podría pasar por consecuencias similares durante su vida y, de ahí, lo de la máscara, porque todos podemos ser el que está debajo de la máscara, en verdad. Y, por eso, hicimos ese sentido anónimo y ese sentido de revuelta en el aspecto de que no solo es una máscara, sino un conjunto de gente. Es también para llamar con la atención. También un poco. Porque, exactamente, es por la calle a veces todas las emascaradas y, desde luego, es llamativo, ¿no? Misalmente, cuando ellas entraron aquí y ellos y los visteis, pues, hubo sorpresa, no hubo precisamente por el suelo. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí, sí, me he pido. ¿Eh? Josep, ¿por qué hiciste una parte narra? ¿Eh? ¿Por qué hiciste una parte narra? Sí. ¿Pero que es estesorado? Ah, ¿estesorado? Ah, ¿estesorado? ¿No le gustó? Sí. No, no, no. Porque me resultó una idea de poner toda la cocina. No, no, no. Simplemente se me caña la mitad que tengo un toque más multicultural, ¿no? Y ya está, poco de eso. Pues porque bueno, dec, además, nada menos mal quedado muy bonito desde el punto de vista y poco de eso. Aparte que Josep se sentía mucho más cómodo, ya, justamente, porque es su lengua, su lengua más. ¿Alguna pregunta más? Sí. Bueno. ¿Quieres pensar en hacer otro vídeo más, claro? ¿Date conmigo? Si quieres, sí. Gracias. Bueno, a mí me sentía una buena colaboración aquí en directo del sur de la Césped. ¿No? Bueno, ¿algo más? ¿Queréis saber algo? Tú ya no. 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 No hay preguntas. No sé si alguien quiere decir algo. No. 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 No sé qué preguntar. ¿Queréis verlo otra vez? Sí, sí, sí. ¿Eh? No. 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 Vamos a intentar apoyarlo ahora vez. Bien, intramase. ¿Eh? Ah. ¿Cómo? ¿La base? ¿Quién lo preguntó? La base es una base de uso libre de YouTube, como la que puede usar cualquiera que te la hace en la canción. Es una base de un productor que ahora mismo es sinceramente lo más que del hombre, que me gusta mucho y quisimos adaptar el tema a un estilo más sobre-school, más rap. Salió un poco de lo que es actualmente, que va a ser un poco más clásico a la canción y escogimos esa base y simplemente la escogimos de YouTube. Tuve que notificarle al productor que iba a usar su contenido, pero bueno, como es de uso libre, pues no tiene ningún problema. Pues sí, sí, adelante y ya está. Es un productor. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 y seguramente enseña un ciclo esta primera vez, seguramente puede haber más cosas. Seguramente para lo que ven, no sé si con esta base o con otra, con este ritmo o con otro, seguramente también con otras línguas, para lo que ven, hacer la otra que tenemos aquí, y con la independencia de Califadeo, como siempre, un lugar muy aberto, muy multicultural, muy activo, y con nuestra idea, con la aparición que nos ponen, tuvieron un papel importante, tuvieron un papel más secundario, pero igualmente importante, con sus profesores, el nuevo cariño que veis sobre todos los alumnos y compañeros, ustedes y todos, seguramente tenemos una base muy boa, muy boa, para seguir trabajando. Con esto de la música, con esto de los nuevos ritmos, encontrarlo muy bello, muy bello, muy cansado lo que ha dado. Así que, que nos vaya bien, buen provecho, y seguimos. Gracias, señora, por todo.